Es como que está aquí, es como verlo en todos los rincones Recodijó su amor en mí, desde que no está, lo lloró Si hasta ayer él estaba aquí, me mataste a no verlo en San Damián Y sus ojos pueden verme aquí llorar, recordando su amistad Veo claro el cielo en tu mirar, cada vez que puedo estar de frente a ti En el cielo nuestro amigo está y por eso yo le canto desde aquí Si al tiempo no mató su amor, su amor no morirá nunca jamás Lo amamos y aunque él ya no esté, su recuerdo vivirá No encuentro las razones de este adiós, fue un gran golpe al corazón ¿Por qué te arrancaron de este mundo si eras tan especial? Tu alegría compartimos ese día, ignorando el cruel final Mas Dios quiso que esto fuera así, y en el cielo hoy estás Veo claro el cielo en tu mirar, cada vez que puedo estar de frente a ti En el cielo nuestro amigo está y por eso yo le canto desde aquí Si al tiempo no mató su amor, su amor no morirá nunca jamás Lo amamos y aunque él ya no esté, su recuerdo vivirá Uuuu, uuuu Uuuu, uuuuuu Uuuu, uuuu Gracias por ver el video.